los ánimos en el congreso y yo identificaría cinco momentos clave en donde esta sesión estalló. La primera fue cuando después de hacer el repaso brutal de crítica al neoliberalismo López Obrador habló de que había que empezar de nuevo y él iba a pugnar por una ley de punto final que dejara las cosas de atrás en el olvido, no en el olvido perdón sino en el perdón. Y entonces los panistas que durante toda esta sesión se han tratado de posicionar como la oposición Andrés Manuel López Obrador, sacando par cartas, interrumpiendo con gritos, haciendo arenglas, reclamando la presencia que en México, más no en este recinto del presidente venezolano Nicolás Maduro, empezaron a sacar sus pancartas que decían ocurrencias no, empleos sí, democracia sí, autoritarismo no, y particularmente una que exigía que bajara la gasolina, que estuvo saliendo muchísimo. Y en el momento del punto final, los panistas empezaron a corear los 43, este grito que ha hecho famoso justamente el López Obradorismo de contar del 1 al 43 en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los de Morena se quedaron un poco destanteados, sacaron sus pañuelos blancos y el presidente López Obrador guardó silencio mientras escuchaba que terminara el conteo de los 43 hecho por los panistas. Justo cuando terminó ese conteo, siguió siguiendo su discurso y dijo que el día de hoy entraría en vigor la comisión de la verdad para no dejar impune ese atroz episodio de Ayotzinapa. Y entonces esa fue la gasolina que necesitaba la bancada de Morena para brincar de sus curules y empezar a tapar las molestias, los enojos del pan que gritaban justicia, justicia, con aplausos, con presidente, presidente, es un honor estar con Obrador, sí se pudo, sí se pudo, que fueron algunas de las porras que constantemente estuvieron diciendo los panistas. Y hablando de gasolina, fue justamente la gasolina lo que generó el que me parece segundo más relevante episodio de ánimos encendidos en este salón de sesiones del Congreso. Cuando empieza a hablar de economía y empieza a hablar de productos energéticos, los panistas sacan su pancarta exigiendo que baje la gasolina y se enciende el presidente López Obrador, se voltea a su derecha donde está la bancada de los panistas y les dice ahora resulta que los que aprobaron el aumento en la gasolina exigen que se baje. Y eso fue también combustible para que la bancada de Morena saltara de nueva cuenta, aplaudiera, lanzara sus arengas, sus gritos, mientras los panistas le decían hoy, 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 porque López Obrador les aseguró que bajaría la gasolina, pero después de que se hiciera la refinería en Dos Bocas y cuando se rehabilitaran las otras seis refinerías de Pemex. Momentos que no me imaginé atestiguar en mi vida como reportero, un aplauso a un integrante de la familia Trump llegado desde la izquierda mexicana y respaldado por los otros grupos parlamentarios. Cuando mencionó primero el presidente López Obrador, la presencia de Mike Pence y su esposa, vicepresidente de Estados Unidos y su esposa, los de Morena, los del PRI, los pan, se voltearon hacia la zona de invitados especiales que está en un piso superior atrás de ellos y empezaron a saludar con su manita y cuando habló de Iván Catrón, se llevó un aplauso Iván Catrón unánime en el Palacio de los Juegos. Hubo quien no aplaudió, pero nadie abuchó, nadie reclamó absolutamente nada y nutritamente, debo decir, el aplauso a Iván Catrón llegó desde la bancada de Morena. El otro momento de gran tensión fue cuando saludó en ausencia, porque no vino Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador al presidente de Venezuela y entonces se lanzaron los panistas con gritos de dictador, dictador, mientras los morenistas aplaudían a rabiar y gritaban Maduro, Maduro. Los panistas llevaron la manta que habían colocado en una de las paredes diciendo Maduro no eres bienvenido, justo al pasillo central de este salón se acercaron los de Morena, trataron de tapar con otra pancarta la pancarta de Maduro, se hicieron ahí algunos manotazos mientras observaba y seguía con lo suyo el presidente López Obrador. Y los otros dos aplausos centrales fueron los que se llevó Evo Morales, el boliviano, y Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que fueron sobre todo el Evo Morales, un aplauso que llegó desde las bancadas de izquierda, y el de Silvio Rodríguez diría yo casi de manera unánime. Por cierto, también aplaudieron bastante los de Morena al presidente cubano Díaz Canel. Esos fueron, digamos, los momentos más tensos en una sesión que está prácticamente apagándose, le quedan ya algunos legisladores todavía en los pasillos, que estuvo lleno de retratos, que estuvo lleno de selfies, que tuvo momentos de una enorme densidad, de un enorme silencio, llenos de símbolos, y que también tuvo gritos, aplausos, interrupciones, que fueron posturas, que fueron anuncios, y que fueron el inicio de quienes son ahora gobierno y quienes serán ahora oposición. Denise, Morena, regreso con ustedes.